Sebastián, queremos pedirte que seas invitado de honor para premiar a los desarrolladores. Nosotros tenemos en Movistar el evento de búsqueda del genio, del mayor genio, del mayor geek, de aquel que pasa todas las pruebas. Así que, campuceras, campuceras, vamos en dos minutos más a anunciar al Iron Geek, por favor acérquense. Sebastián Delmos nos va a acompañar también en esta premiación. Vengan, por favor, que estamos a punto, a punto, a punto de develar quién es el Iron Geek 2012. Iron Geek de Campus Party 2012. Se veré, ya veo que están acercándose. Vamos a conocer al Iron Geek 2012. ¿Dónde están los jóvenes que participaron? Tuvimos 102 participantes. Entonces, acérquense para conocer al Iron Geek 2012. Bueno, vamos a premiar ahora al Iron Geek 2012. Quiero que me acompañe aquí en el estrado William Salazar, gerente de recursos humanos de Telefónica Movistar. Un fuerte aplauso para William Salazar, que nos acompaña para premiar al Iron Geek. También quisiera pedir que luego Anita Balanzategui, quien ha sido la cabeza de Movistar, que ha estado organizando todo lo que por parte de Movistar hemos estado ofreciéndoles aquí en Campus Party, también nos acompañe para premiar al Iron Geek. William, ¿puedes por favor contarnos de qué consiste, qué es lo del Iron Geek? Por supuesto. Para nosotros es un placer tener la oportunidad de premiar a la persona que ha ganado realmente este concurso, porque ha sido una serie de retos. Inicialmente, pues 102 personas tuvieron unos retos que fueron planteados precisamente por la organización del evento y luego quedaron alrededor de siete finalistas. Voy a leer el nombre de los siete finalistas antes de llamar a los tres finalmente ganadores. Andrés Jurado fue uno de nuestros finalistas. Un aplauso para Andrés. Bayron España, también un aplauso para él, por favor. David Pullaquinsa también fue un finalista de este proceso. Carlos Alfredo Silva, también un aplauso para él. Cristian Mora. Caramba, con barra incluida, don Cristian. Sebastián Rivas también fue un finalista. Y Sergio Chamor. Perfecto. Y de estos siete finalistas, ¿quiénes fueron los tres finalistas? Los tres finalistas que vamos a invitar para que nos acompañen son Sebastián Rivas, un aplauso para Sebastián. Bayron España, un aplauso para Bayron. Cristian Mora. Quiero aprovechar, tenemos la presencia del viceministro, por favor, que nos acompañe aquí para hacer la entrega, para premiar al Iron Geek 2012. Vénganse más para acá. Creo que nuestros finalistas tienen camiseta de campuceros, por favor, pásenle sus camisetas de campuceros. ¿Les pasas? Bueno, muchísimas gracias al viceministro Quiroga que nos acompaña, muchas gracias. ¿Qué le parece estar aquí en Campus Party a punto de premiar a los campuceros, al campucero que pasó todas las pruebas? Pruebas de talento digital, pruebas de habilidades y que va a tener como premio. ¿Cuál es el premio del campucero Iron Geek? Bueno, el ganador de esta tarde pues tiene la posibilidad de irse al Campus Party, uno de los más grandes del mundo, que es México, que es en el primer trimestre del próximo año, además de estar con nosotros por tres meses en una pasantía pagada. Entonces creo que va a ser un premio muy importante para la persona que gane esta tarde. Perfecto, y entonces, ¿estamos listos para nombrar al Iron Geek? A ver la barra. Estamos listos para el Iron Geek. Espérense tantito. Estamos listos para nombrar al Iron Geek. William, a la una, a las dos y a las tres. ¿Quién es Iron Geek 2012? Antes de decir el nombre, quiero resaltar que nuestros tres finalistas han tenido un excelente nivel. Realmente conversábamos con los organizadores que en este año nos ha asombrado muchísimo el altísimo nivel de nuestros participantes. Y el ganador es... ¡Cristian Mora! Un aplauso para él. Como les comentábamos, compartirá con nosotros en Telefónica tres meses haciendo una pasantía pagada y además estará en México precisamente compartiendo esta experiencia espectacular en ese gran país. Cristian, eso, póngase a la camiseta de Iron Geek. Caramba, del Valle Tecnológico de Loja. La Universidad Particular Técnica de Loja otra vez con premio. Cuéntanos, ¿qué tal pasó? ¿Qué tal las pruebas del Iron Geek? Bueno, las pruebas que se realizaron este año fueron bastante rigurosas. Se necesitó bastante ingenio, bastante conocimiento en algunas cosas, en otras creatividad, algo de labia, pero se pudo pasar. Entonces, creo que ha sido muy importante, una gran experiencia. Y los invito a participar el próximo año en esto. Perfecto. Sebastián nos acompaña con un consejo para los desarrolladores. Sebastián, un consejo para el Iron Geek. Que aprenda a fallar y que falle rápido. Que falle rápido. Y que vuelva a levantarse. Y que vuelva a levantarse. Finalmente, señor viceministro, si nos acompaña, felicitando también al Iron Geek. Por supuesto. Me da algo de envidia. Yo soy un programador de vieja data y además scout, por lo que acampé mucho tiempo allí. Y me hubiera encantado estar aquí participando. Hubieras tenido fuerte competencia. En todo caso, te felicito. En serio, créeme que sería el mejor entre 2.800 personas, más o menos. 108 participaron. Eso es todo un logro. Te felicito. En serio. Gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el Iron Geek y para nuestros finalistas. Muchísimas gracias por haber participado. Y pues se va para México, al Campus Party de México. Felicidades. Gracias. Gracias.